A ver muchachas, quién dice yo Porque estamos grabando un video oficial para la banda Sendero Véngase para que salga desde el video Así mero compadre, ahí arriba del dron Véngase, véngase mi ranza, ahí viene una, ahí viene una ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra? Ahí viene otra, ahí viene otra, ahí viene otra Véngase Órale Para que salga desde el video oficial Mi compa peso pluma Se va a aventar, se va a aventar como la iguanita A ver qué más dice yo A ver yo Mi compa Gucci, eso mero compadre Aquí en el centro muchachos, por favor Vamos a ver cómo bailan las muchachas guapas de aquí De Nuevo Galiana, del municipio de Cusamana del Pinzón Allá vienen otras tres Vamos a hacer el arruende, el grande Mi compa peso pluma, no me quedes mal viejo Nomás que se morrinas Porque allá, allá en el Estado de México Metieron unas mordidas fielas Y las muchachas tuvieron que irse a vacunar No de rabia Si no deténanos A ver compadre Vamos a ir una por una mi compa Gucci ¿Qué te parece? Una por una, a ver Muchachas guapas Vamos a poner una por una Para que vean en la y manda con mi compa peso pluma A ver qué le parece a usted, alma Si empieza usted A ver ¿De qué lado? Una por una mi compa A ver ¿Quién te hace la primera? Échete todas, compa peso pluma Échete todas, viejo ¿Qué te dice? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que hoy están participando Por los muchachos de la banda Cendero Vamos a ver otra cambie Como que son pluma Pero ahora sí Ahora sí Avientate Avientate, chingomio Espalda la cucha, guache Suéltale y si como caen Uy, uy, uy Qué buena anda Mira, solo, solo Miren cómo se ven Uy, uy, uy Qué buena, blanco Mire, el rumbo Abre la boca Uy, uy, uy Qué se sube El barro Oye, uy, uy Qué ya se sube Uy, uy, uy Qué hués que hace Que se mueva Ay, uy, uy Qué ya le encontró Uy, uy, uy Qué se me pelea Uy, uy, uy Qué ya se metió ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! Uy, uy, uy Qué buena, blanco Mire, cómo se maneja Uy, uy, uy Qué buena, blanco Mire, cómo se maneja Uy, uy, uy Qué se sube Uy, uy, uy Qué se sube Uy, uy, uy Qué me se sube Uy, uy, uy Qué ya se me pelea Uy, uy Qué ya se metió ¡Dónde los aplausos a mi raza! ¡A su fuerte! ¡Buenitos! Nada más Te la mató Te la mató, viejo Es que este lugar Te la mató, viejo